Dicen que James Garfield, el vigésimo presidente de los Estados Unidos, podría haberse convertido en uno de los mejores que ese país ha tenido al frente de su administración. Y cuentan las crónicas también que en realidad jamás quiso acceder a tal responsabilidad, intentando en vano incluso durante los días en los que los representantes de todas las opciones posibles tardaron en decidirse, que se decantaran por otro. Ulises Graham, que ya había sabido lo que era gobernar ese país en dos ocasiones, era una de las opciones, pero finalmente Garfield se convirtió en el representante político de los estadounidenses, muchos de los cuales lo abordaban buscando la posibilidad de acceder a un puesto en la administración pública que les garantizara trabajo para siempre. Uno de ellos, apenas 200 días después de que Garfield tomara posesión, lo asesinó de un tiro porque no le dio trabajo. Corría el año 1881, el mismo en el que en Argentina se fundaba una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, Rafaela, cuyo nombre se debe a la esposa del mejor amigo de Guillermo Lehmann, su fundador, y el mismo año en el que se comenzaba la construcción del Canal de Panamá. Por ese mismo año de 1881, había comenzado una de las más importantes oleadas migratorias desde Europa hacia América. De hecho, uno de los periodos que se toma para el estudio sobre movimientos humanos, de uno al otro lado del Atlántico, comienza con la década de los 80 del siglo XIX, que tendría continuidad hasta prácticamente la mitad del siglo XX. En febrero de ese mismo año se funda otra ciudad, Temuco, en Chile. En realidad se trataba de un fuerte que llevaba el apellido de su fundador, Manuel Recavarren, que tenía como fin terminar con los indígenas de la zona. En Barcelona, España, el año de 1881, veían hacer dos publicaciones que aún hoy sobreviven. Los periódicos ABC y La Vanguardia, y William Hendrickson componía una melodía titulada The Spanish Cavalier, en la que se inspiraría más tarde Fred Coates, llevando por título Love Letters in the Sun, a la que pusieron letra Nick Kenny y Charles Kenny, y que se publicaría en 1931. Precisamente entonces fue cuando la grabaron por separado Jane Austen, Lee Morse y la banda estadounidense The Black Is His Orchestra, pero la versión que realmente la convirtió en un éxito, llevándola hasta lo más alto de la lista Billboard, fue la de Pat Boone. Otra de las mejores versiones es la de Les Brown and Luke and Paul, que es la que sirve para abrir hoy la ventana de la radio dedicada a la memoria de la inmigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio.